Otra gran novedad y es que hay una juez que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para averiguar, para averiguar, qué pasa con los restos de los trenes del 11M. Esta juez está llamando a declarar a los policías para que aclaren dónde están las toneladas de restos que no llegaron a la Audiencia Nacional, María Zabay. Pues sí, Javier, porque hoy, siete años después de semejante atentado, continúa pendiente de aclaración el saber cómo pudieron desaparecer las toneladas de los restos de los trenes con la huella de los explosivos que se hallaron en las vías de acceso a Madrid, en la calle Tellez y en la estación Tatocha. El hecho es que desaparecieron y que ninguno de los 48 agentes de los TEDx ha reconocido en este tiempo haber participado en el traslado de los restos, por lo que está pendiente de saber por qué se esfumaron esos vestigios, quién dio las órdenes, si alguien presionó o si la desaparición de las toneladas de pruebas fue accidental o intencionada, así como también de aclarar si hubo una o dos desapariciones, una antes del análisis pericial y otra que sería la posterior. Ante tal misterio casi milagroso, ayer declararon, como decía Javier Orcajo, ante el Tribunal del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Coro Zillán, 15 de ellos. Los 15 coincidieron en justificar que cumplieron estrictamente con el protocolo vigente sobre análisis de explosivos y que ellos no intervinieron en el traslado de las muestras recogidas en los atentados del 11 de marzo de 2004. Solo uno de ellos ha puesto algo de luz, matizando que de todo lo que llegó a la unidad central, el responsable era Sánchez Manzano y que se hizo lo que él ordenó. Falta saber qué ordenó y a quién el entonces jefe de los TEDx. Cumplieron estrictamente con el protocolo vigente sobre análisis de explosivos, aunque precisaron que ellos no intervinieron en el traslado de las muestras recogidas en los atentados del 11 de marzo de 2004. Así se lo comunicaron ayer 15 de los 48 TEDx que serán llamados a testificar por la magistrada Coro Zillán. Al ser preguntados por el fiscal sobre si presenciaron alguna irregularidad en el curso de la investigación, los agentes respondieron que todo fue normal teniendo en cuenta el volumen del atentado. Los nombres de los TEDx llegan con un año de retraso y tras el ultimátum de 10 días dado por la magistrada del juzgado de instrucción, número 43 de Madrid, al Ministerio de Interior. Las pruebas de la investigación son escasas. 90 toneladas de ellas desaparecieron por arte de magia. De hecho, dos toneladas lo hicieron en apenas 48 horas. Por lo que para poder esclarecer lo sucedido, la justicia cuenta solo con 21 bolsas llenas de tornillos y de polvo naranja de los extintores. Entonces, ¿quién ordenó destruir las pruebas? Bueno, y aquí el ridículo espantoso de Alfredo Pérez Rubalcaba en pugna con el mundo que al final ha tenido que reconocer el vicepresidente que efectivamente habían pedido los nombres y que los nombres no se habían aportado al juzgado en tiempo y forma. Carlota Garrido, tú seguiste el juicio como redactora de esta casa y ¿qué sensación te queda a ti? ¿Se hicieron suficientemente bien las cosas? ¿Los que fueron a la cárcel eran culpables claramente? ¿Quién faltaba allí para ir a la cárcel? Hombre, yo creo que se hizo por parte de la policía, los jueces fiscales. Creo que se ha hecho que todos han intentado hacer una investigación lo más profunda posible. Creo que los que estuvieron, los que se han sido condenados, que han sido 18 personas, creo que son responsables o parte de responsables, autores, cooperadores, que quedan, no se sabe todo evidentemente, ha sido el atentado más importante de Europa. Queda mucho, todavía queda mucho por saber. Hay huidos, hay ADNs que todavía no se han identificado, que no se saben. La investigación policial, si se hizo bien, no se hizo bien, se hizo, evidentemente las circunstancias eran muy complicadas, estábamos a tres días de unas elecciones generales, se hicieron muchas cosas rápido, yo creo, más que se hicieron mal, bueno, se hicieron muchas cosas rápido, se dieron órdenes contradictorias, bueno, y si ahora, por ejemplo, el caso de Sánchez Manzano, si es responsable, si dio unas órdenes que son, que ha podido cometer algún delito, alguna negligencia, lo tendrá que pagar, bueno, y ahora está la juez Corocillán investigando a ver si esto es así. Lo que, Lupe Ortiz, tú que tienes experiencia en otros asuntos judiciales, las pruebas lo lógico sería que se hubieran dejado en custodia, ¿no? Me imagino. ¿Qué impresión te queda a ti del juicio y de cómo vas asimilando estas noticias posteriores que van llegando? Bueno, pues yo coincido con Carlota cuando cubrimos para diferentes medios de comunicación el juicio del 11M, pasamos allí mucho tiempo en las dependencias de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo, fueron cinco meses, más de cinco meses de juicio, y allí lo que, cuando acabó el macroproceso del 11M, lo que se estableció fue una verdad judicial. Le preguntabas a Carlota si eran todos los que estaban, yo creo que eran todos los que estaban, pero quizá falte alguien, por eso hay flecos del 11M, piezas desgajadas del proceso. O sea, vamos a ver si entendiendo bien, que los que estaban eran todos, de eso no quedaba. Los que fueron condenados... Perdón, 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 vamos a ver. Al día de hoy, por el 11M, hay tres personas encarceladas. Se acusó a 126 y luego en la pecera había 29. De esos 29, todos están escarcelados menos. Zogal, como presunto autor de haber puesto una mochila, y luego Omar Noguani o algo así, y un Suárez Trasorras como traficante de explosivo. Quiero decir que de todos los que están ahí, nada más que hay tres en la cárcel. Y uno presunto autor, porque se le reconoció seis meses después en dos sitios distintos, como si hubiera puesto una mochila. Se pusieron 12 mochilas y solamente hay uno directamente implicado. Los otros, como consecuencia de tráfico de explosivos, sí es gomado seco. Pero si no es gomado seco, quiero decir con eso de que realmente en la cárcel por el 11M solamente hay tres personas. Yo solamente quería exponer lo que está recogido. Porque mucha gente puede estar equivocada y pensar que al día de hoy hay cientos de personas, o 200, o 20, tres personas, un único autor, y dos como si hubieran participado si se supone que la versión oficial se basa en que es gomado seco. Pero si no es gomado seco, esas dos personas... ¿Vale? Lo digo porque parece ser... Por eso, Ángeles, yo iniciaba la intervención diciendo que lo que se establece... Muchísima gente piensa que hay mucha gente. No. Lo que se estableció en el juicio fue una verdad judicial, con la que se puede estar o no de acuerdo. No, yo te estoy hablando de la versión que se dio cuando el Tribunal Supremo dictó sentencia, al día de hoy hay tres personas, un único autor material, y dos por tráfico de explosivos de Mina Conchita. Y se acabó. No hay más. En cualquier caso, si me permites, Ángeles, yo acabo muy rápido. Lo que estableció la sentencia de la Audiencia Nacional, en lo esencial la ratificó después el Supremo. No entramos ya en cuántos quedan en la cárcel, cuántos han salido, cuántos... En lo esencial la ratificó el Tribunal Supremo en casación. De ese macroproceso se desgajaron algunas piezas, no se sabía todo. Allí lo que se enjuició fueron unos hechos que se probaron en sala. Se enjuiciaron, se consideraron probados y se sentenció. Ahora quedan piezas separadas que se están investigando. De hecho, en poco tiempo, en el mes de mayo, van a iniciarse dos juicios relacionados con el 11M, en el que hay acusadas personas que colaboraron o ayudaron, de alguna manera, a los que la justicia a día de hoy considera autores y cooperadores para que se cometieran esos atentados en Madrid. Ya. ¿Usted quería aclarar algo? Sí, quería añadir dos observaciones importantes. Una de tipo protocolo de muestras, protocolo, mejor dicho, de actuación de los TEDx, y la otra sobre analítica de las muestras. Primera, en cuanto al protocolo que acabo de referirme, no se siguió el protocolo que estaba establecido para el análisis de muestras. Por cuanto, lo que el protocolo establece, y se ha visto que se ha seguido en la inmensa mayoría de los casos, siendo este una excepción, es que los TEDx recogen las muestras y, de los focos hablo, las analiza la policía científica. No se hizo así. Se llevaron directamente a las dependencias de Sánchez Manzano, allí se analizaron, estuvieron allí muertas, no voy a decir de risa, muertas de tedio durante mucho tiempo. Y esto enlaza con el hecho de que las muestras que nosotros recibimos tres años después, que eran unos clavos, 23 clavos, estas muestras habían sido alteradas, en el sentido de que habían sido lavadas con agua y acetona. Quiero decir que lavar con agua y acetona unas muestras es una práctica pericial ortodoxa. Da ese lavado, da un extracto, que luego se analiza por distintos métodos analíticos. Y que eso correspondía haberlo hecho a la policía científica. Pues bien, esos extractos desaparecieron misteriosamente, no se ha sabido de ellos nada. ¿Y todo eso por qué? Yo no lo sé, pregúnteselo a los que las lavaron. Y el caso es que nos entregan unas muestras lavadas, prácticamente inhabilitadas para una analítica, pero bueno, providencialmente y gracias a la sensibilidad de los aparatos de cromatografía de gases, pues cuando empezamos a analizar las muestras de los focos, nos aparece el primer día dinitrotolueno. Lo vi yo con un perito oficial y, bueno, causó bastante extrañeza, porque como partíamos de un dogma de que aquello había estallado en los trenes, gomado seco, y la gomado seco no lleva dinitrotolueno, pues claro, aquello causó estupor, tanto que se ha reflejado en esos famosos vídeos que dan la grabación de la pericial y que sale con los exabruptos que el director de la pericia profiere contra los TEDAS. Pero todo esto venía viciado ya de la recogida de muestras que fue llevada a las dependencias de los TEDAS que asumieron una tarea que no les correspondía. Bueno, a lo mejor en la explicación de algo de parte de todas estas dudas o de alguna influencia no analizada, no tenida en cuenta hasta ahora, tiene que ver aquella expedición militar orientada por el gobierno de José María Aznar en el 2002 sobre la isla Perejil. Se acordarán todos cómo el ejército español liberó esa isla después de que algunos militares marroquíes la ocupasen. Bueno, ¿y por qué digo yo esto? Bueno, digo esto pues porque ya saben que el final, de buena parte de los autores materiales, según dice la justicia del atentado del 11-M, tuvo lugar en Leganés, donde un grupo de ellos, concentrados en un piso, decidió, y uso las comillas, inmolarse. Decidió inmolarse, estallaron, en ese estallido murió un capitán de los GEO, Torronteras, y no sabemos mucho más de ese episodio, pero sí sabemos algunas cosas que son absolutamente fetén. La primera de ellas es que de los concentrados allí, mayoritariamente su nacionalidad era marroquí. Eso no es discutible. Así como la mayor parte de los que fueron luego juzgados por la justicia española. La segunda cuestión no discutible es que los inquilinos del piso este, el número 40 de la calle Martín Gaite de Leganés, fueron avisados por uno de ellos que había bajado a la calle, que había sido, había intentado detener la policía, y que resulta que, sirviéndose de sus habilidades como corredor de marcha, pues se fugó, se dio a la fuga. Se llamaba Abdelhamid Bouchar, y de este no hemos vuelto a saber nada. También era marroquí. Él avisó por teléfono a los que estaban en la casa, y a partir de ese momento, los que estaban en la casa dispararon a la policía. Muy bien. ¿Y con qué dispararon? Dispararon con unos subfusiles Sterling, casi de la Segunda Guerra Mundial, absolutamente en desuso en Europa, no se encuentran, así de claro, pero bastante habituales, mira tú por dónde, entre los servicios secretos de algunos países del norte de África. Bueno, los inmolados sabemos que realizaron tres llamadas. Una es muy clara, porque es a un móvil español. Las otras dos eran a móviles marroquíes. Nunca el gobierno marroquí atendió las peticiones de la justicia española o de la policía española para aclarar a quién habían llamado en Marruecos esos concentrados en el piso de Leganés. Por otra parte, la policía, entre los restos de aquella casa, encontró 30.000 euros. Tampoco se nos ha aclarado quién se los pudo haber proporcionado, pero era evidente que los tenían. Se los encontró la policía, es decir, estos señores estaban financiados por alguien. Por alguien, no sabemos por quién, pero por alguien sí. El final de los congregados tuvo un tinte, si ustedes me lo permiten, de película de servicios secretos. Dice, bueno, los concentras en un sitio, uno de ellos hace estallar no sé qué, y se rompe el eslabón. A partir de ahí, es imposible preguntarle al autor material que se ha inmolado quién le pagó, quién le orientó, quién le puso los medios, quién le ayudó, quién le financió, o quién le diseñó cómo tenía que perpetrar este complicado atentado múltiple del 11M. Luego, ítem más. El ministro Moratinos, ya con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, concedió a la Gran Cruz de Isabel la Católica al jefe de los servicios secretos marroquíes, es el general Lanigri. Este hombre, además de ser acusado en Marruecos de haber perpetrado algunas acciones bastante inobles con la oposición de allí, pues resulta que fue el responsable de la detención primero y de que le pusieran en libertad después, de Mohamed Haddad. Mohamed Haddad fue reconocido por varios testigos cuando le detuvieron en Marruecos como autor material de algunos de los atentados de las mochilas puestas en los trenes de Atocha. Y de éste se sabe que posteriormente pasea con total impunidad por la ciudad de Tetuán. Es por eso, es por eso que yo les lanzaba esa pregunta. ¿No parece que hay demasiadas cosas que relacionan ese atentado con los servicios secretos de un país vecino? ¿Por qué nunca nos hemos hecho esa pregunta en serio? ¿Por qué nunca? ¿Por qué hemos tolerado que no se nos contesten tantas preguntas? Yo no lo sé, pero en cualquier caso, no sé si alguno de vosotros tiene opinión sobre este asunto. Sí, yo sí. Ángeles. ¿Y por qué ponen tantas trabas cuando se detiene alguno? Porque había dos que habían escapado, Belhad y Ritz, y los detienen. Y no querían incluso ni juzgarlos en Marruecos porque el juez de aquí de España no podía ir a interrogarles si no poníamos una denuncia antes. Había que poner denuncia para que el juez pueda ir a interrogar y una vez que va el juez, como no hay acuerdo de extradición, se quedan allí. Hay dos personas y están. Me parece que uno tiene una pena, una condena de ocho años y otro de diez más o menos, que ya, como eso se va a atenuar, en dos o tres años van a salir y esas dos personas tienen respuestas. Sin embargo, Marruecos no ha colaborado para nada con España para que se traigan por lo menos a declarar o se puedan extraditar de alguna forma, porque ellos tienen respuestas, igual que cualquier persona que se pueda coger ahora mismo, ¿no? Porque, como decía antes también, Lupe, el día 24 de marzo ahora va a empezar un juicio por los colaboradores los que ayudaron a escapar a este que corría tanto. Que otra cosa que tampoco entiendo de esa carrera es como si ya estaba allí la policía no había inhibidores. ¿Por qué pudieron hacer llamadas? Son demasiadas preguntas. Pero Marruecos nunca ha colaborado con España en este caso, por lo menos en este caso. Hay un grupo de víctimas de los atentados del 11-M que ha pedido ya que se reabra el caso, ¿no? Sí, pero nosotros, por ejemplo, por parte de la OBT estamos dispuestos a pedir esa reapertura, lo que pasa que, lo venía comentando hoy todo el día, el juicio del 11-M ya es cosa juzgada. Entonces, cuando ya está juzgado por el Tribunal Supremo, si no aparece nada nuevo, por mucho que nos parta el alma y nos duela, no se puede reabrir. Se pueden seguir investigando las piezas separadas que quedan. Entonces, nosotros, la esperanza que tenemos es que alguno de esos tedas diga algo nuevo, cualquier cosa, porque a partir de que haya algo nuevo en el sumario, sí que se podría pedir la reapertura. Ya. Ángeles. El caso cerrado en el Tribunal Supremo de ahí no se puede abrir. Por eso, nosotros, la asociación que yo presido, hemos utilizado otras vías como ha sido la querella contra Jesús Sánchez Manzano, en la que hemos estado pidiendo el protocolo de actuación de los tedas y a las víctimas se nos ha denegado diciendo que eran secreto. Al final, hace un mes aproximadamente, se nos ha dado supermutilado. Pero aún así, es posible que lo sentemos en el banquillo. Y también hemos pedido la lista de los tedas de la Unidad Central, no la de la Brigada de Madrid, que son los que recogieron las muestras en los focos. Y esos, los tedas de la Unidad Central le quitaron las muestras. Cuando, además, tenían que haber, seguido, la Brigada Central tenía que haber llevado las muestras al laboratorio de la Policía Científica, como ha dicho Antonio, que es el laboratorio que más preparado está. Y han declarado aproximadamente la mitad. Pero ninguno de los que declaró ayer ha dicho que cogió ninguna muestra. Entonces, parece ser que las muestras las debieron de coger todos los de lunes. En eso estamos. Yo lo digo porque mi abogado, José María de Pablo, me lo comentó ayer. Y la verdad es que yo no sé si esa lista está entera o falta alguno. Porque si anteriormente no se sabe el número o el nombre del tedas, han pasado siete años, no sé, pero se puede manipular. Lo digo porque igual que se nos ha estado dando largas durante un año que cuando salió la noticia en el mundo, nosotros, lógicamente, yo como presidenta, había pedido ese protocolo y esa lista hace un año aproximadamente, el día a día de marzo del año pasado. Yo pido ahora y digo, si este gobierno no tiene nada que ocultar, ¿por qué no me dieron el protocolo y la lista de los tedas hace un año? ¿Y por qué como consecuencia de esa publicación el ministro dijo que era mentira cuando realmente que mentía era él? Porque yo tenía papeles y podía demostrar que se había pedido cinco veces. Lupe Ortiz. Sí, bueno, yo quería apuntar, como decía Ángeles, tienen esa querella interpuesta en Plaza de Castilla contra el señor Sánchez Manzano. Es una de las vías judiciales que quedan para seguir investigando, para seguir aclarando cuestiones, pero en este caso es por delitos no de terrorismo que correspondería investigar a la Audiencia Nacional. En Plaza de Castilla lo que se está haciendo es instruir esta causa, esta querella que ha interpuesto la Asociación de Ángeles en la que se acusa al que fuera comisario de los TEDAC de encubrimiento o de omisión del deber de perseguir delito y falso testimonio. Eso es, tres delitos, ¿no? Tres, sí. Porque realmente, realmente es el causante de que no se investigaran las muestras en la policía científica. Y nosotros hemos pensado que puede ser el cabo que nos lleve al ovillo porque no es lógico que un director o un jefe de los TEDAC sea responsable máximo. Por encima de él hay mucha más gente que de alguna forma pues le habrá mandado y es posible que, bueno, pues algún TEDAC e incluso él se vea un poco apretado e intente tirar la piedra hacia arriba. Porque por la Audiencia Nacional el caso está cerrado. Lo digo porque esa es la realidad. Bueno, hay una parte. A no ser que los propios los que están en la cárcel reabran el caso y si encuentran alguna prueba. Antonio Iglesias. Porque algo no ha pasado. Sí, al hilo de lo que está diciendo, lo que termina de decir Ángeles, quiero añadir algo que no debemos perder de vista. Es que, si bien la policía científica es quien debía haber recibido de los TEDAC las muestras para un análisis fino, también los TEDAC suelen hacer en su laboratorio que tiene menos medios pero los suficientes, lo que llamamos un análisis de campo. Este análisis de campo reveló algo, pero ese algo que reveló no lo dio Sánchez Manzano y su laboratorio hasta seis semanas después cuando ya del Olmo se lo pidió reiteradamente. Eso ha interceptado grandemente el proceso. Algo debían haber visto que no correspondía al programa. Porque luego para decir en esos seis semanas después que lo que había era componentes genéricos de la dinamita, bueno, pues para este viaje no hacen falta darles alforja, me parece que es el proverbio. Carlota Garrido, ¿cómo ves tú estas nuevas iniciativas de reabrir el caso? Bueno, las asociaciones de víctimas tienen derecho a que se siga investigando, sí que es verdad, bueno, porque quedan flecos, eso es así, y tienen derecho a que se siga investigando. Entonces, bueno, ahora hay que dejarlo todo en manos de la juez y a ver si efectivamente Sánchez Manzano ha podido cometer alguna irregularidad. De todas maneras, con el tema del explosivo, sí que es verdad que la sentencia no dice de manera tajante que no fuera titadín, pero sí que explica con la sentencia en la mano y corroborada por el Tribunal Supremo, que hay que tener en cuenta muchas cosas, que pudo ser goma 2-eco, goma 2-e-c, titadín, sí que es verdad que dicen que podría haber estado contaminada porque esa dinamita salió de una mina, de la mina Conchita, que también había, que había otro tipo de explosivos previamente, antes de la goma 2-eco, y que hay que tener otro tipo, hay que tener en cuenta otro tipo de cosas, se sabe que tras sorras de Antonio Toro habían, ya habían, bueno, han estado acusados en otra operación, en la operación People, por delito de tráfico de explosivos, y hay que tener otro tipo, o sea, es un conjunto, no es solo, ha sido, no son ellos porque fue titadín, sino que hay que tener en cuenta muchos factores, que es lo que se ha tenido en cuenta en esa sentencia, muchos factores, unos explosivos que aparecieron en Morata de Tajuña, un explosivo que ha aparecido en una mochila que no llegó a detonar, entonces... De hecho, sí, solo una cosa, literalmente, la sentencia lo que dice que el explosivo usado fue dinamita plástica tipo goma, pero que no puede determinarse la marca, ¿verdad, Antonio? O sea, ellos no, la sentencia no certifica claramente que lo que estalló en los trenes fuera goma 2 eco, sí lo que estalló en Leganes, porque había partes que no habían detonado, la sentencia dice una dinamita tipo goma de la que no se puede determinar la marca, pero en cualquier caso es la valoración, como decía Carrota, la valoración conjunta de la prueba, de muchas pruebas. Les agradezco mucho, si me permitís un par de matices a cada una, a Carlota Garrido. Bien, has hablado de una goma, la goma 2C que estaba en Mina Conchita, que no tenía dinitrotolueno, pero bien, esta goma, y esto se ha demostrado por certificados de la casa Maxam, había dejado de fabricarse algo así como 10 años antes del 11M, luego entonces es estadísticamente imposible que hubiera goma 2C en los trenes. Y en cuanto a lo que tú comentas de... No, yo la literalidad de la sentencia. que había explotado en Leganés. En Leganés, y en las vías del AVE también. No son los trenes. Y en las vías del AVE era otro señuelo, porque apareció ahí misteriosamente un petardo compuesto, sí, por gomado seco, pero que ese petardo no estalló. Entonces, lo que... Eso es otro señuelo. No lo había mencionado al principio para no... Les agradezco mucho su presencia aquí esta noche. Les despido ya y les dejo a ustedes antes de irnos a publicidad con un vídeo institucional de esta casa en el que van a ver qué interés tiene el follonero de la sexta en embadurnarnos con Carrillo y qué mal le sale al hombre. ¿Ve usted intereconomía o se lo ha prohibido el médico? No me lo ha prohibido.